Ahora le podemos enviar algo por ahí de lo nuevo, de lo nuevo Y dice Mamá el mechón, préndeme el mechón Prende el mechón, préndeme el mechón Mamá préndeme el mechón Yo me voy para Obregón Mamá préndeme el mechón Yo me voy para Asusión Yo me voy para Moroleón Prende el mechón Yo me voy para Asusión Mamá el mechón Prende el mechón Más el mechón Mamá el mechón Prende el mechón Mamá préndeme el mechón Yo me voy para Obregón mamá, créndeme el mellón, yo me voy para Asunción créndeme, créndeme el mellón, yo me voy para Oplegón créndeme, créndeme el mellón, yo me voy para Asunción Mamá, el mechón, prendeme el mechón Mamá, prendeme el mechón, yo me voy para Asunción Mamá, prendeme el mechón, yo me voy para Obregón Mamá, prendeme el mechón, yo me voy para Nuevo León